Paleta, van a jugar a harinazos, pero pórtate bien. Ajá. Muchos niños. Momento de atacar. Ja, ja. Toma esto. Ya, Paleta. Ja, ja. Le tienes miedo a un inocente, Paleta. Más harinazos. Toma esto. Otro humano a la vista. ¡Ya, Paleta! ¡No nos ataques! Ja, ja, ja. No aguanta nada. Ten. Ahora tú. ¡Ah! Y tú también. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Somos una paleta! Montoneros, métanse con uno de su tamaño.